Bueno, pues así de rápido regresamos porque nos tenemos que ir hasta el colegio Torres Soto. Allí se encuentra nuestro compañero José Manuel Jesús. Vamos a ver cómo se están ultimando estas últimas horas de clase los alumnos de este centro educativo. Adelante, José Manuel. Hola, Ana, ¿qué tal? Pues estamos en fecha navideña y la verdad es que si hay lugares en la ciudad donde se celebra y se disfruta mucho con la Navidad, no es en otro lugar que en los colegios. Hoy nos hemos encontrado, o nos encontramos mejor dicho, en el colegio concretamente en Torres Soto. No hemos ido hasta esta instalación, hasta este centro educativo, porque todo lo de la pandemia, lo del COVID-19, está obligando a reinventarse un poco, no solamente en el año lectivo a la hora de llevar a cabo todo lo que es el curso escolar, sino también concretamente en este tiempo mágico, en la Navidad, para llevar a los niños de la mejor manera posible ese sentimiento navideño y, sobre todo, lo más importante, que se lo pasen bien en Navidad. Cristina Fernández es la directora, concretamente, de este centro con la que vamos a hablar. Cristina, ¿qué tal? Un saludo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, esto del COVID-19 nos ha obligado a ser más originales, a tener más ideas, a buscar otro tipo de situación en todos los sentidos, no solamente a nivel de dar clases, a nivel del año escolar, sino a nivel de eventos. La Navidad es una época muy importante en el colegio, pero hay que transmitirse a los niños de la mejor manera posible. Y tenéis ideas estupendas para ello, cuéntanos. Yo voy a contar, pero antes os quiero decir que llegar hasta aquí y celebrar la Navidad casi no entraba en la idea de ninguna de las cabezas de los profesores, de la familia y de la ciudadanía en general. Y tengo que poner en valor el trabajo que se ha hecho organizativo, la implicación primero de todo el profesorado que con todo ese miedo con el que empezamos, vinimos a nuestro puesto de trabajo y luego sobre todo a los niños que han sido los verdaderos protagonistas y campeones porque nadie, absolutamente nadie, pensaba que iban a asumir esta situación. Eso es, el primer trimestre, ¿qué balance haces de cómo ha ido, de cómo se ha adaptado todo a la normativa? Muy positivo, cero casos en el colegio, algunos que han tenido que confinarse porque han tenido casos aledaños y tal, pero nosotros cero casos. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Que estemos todos sanos y salvos en estos momentos y que en este caso nos hayamos tenido que plantear cómo celebrar la Navidad. Porque, claro, si no pensábamos llegar hasta aquí, en un principio ni siquiera entraba en nuestro pensamiento. Entonces, hemos podido pensar en nuevas ideas y, por ejemplo, estamos celebrando aquí durante varios días el tema de la magia, la magia de la Navidad. Entonces, es un espectáculo de magia en el que los niños están participando, interactuando y transmitiendo esa idea mágica que no la podemos vivir en contacto los unos con los otros, pero al menos están disfrutando del espectáculo por clases que ni siquiera ya se pueden reunir. Ellos tienen los grupos de convivencia, entonces tienen que bajar clase a clase para ver el espectáculo. Es una manera de reinventar la Navidad y también, ¿por qué no? ¿Tiene el aliciente de que es una forma nueva de vivir la Navidad en el colegio? Esto, siempre de todas las crisis se saca algo muy positivo. Bueno, muchas ideas que te hacen, por ejemplo, utilizar los recursos digitales, el que no sabía se ha tenido que aprender a marchas forzadas. Es decir, que algunas cosas han acelerado y siempre hay que sacar las lecturas positivas para seguir y sobrevivir, que al final es lo que tiene que imperar, ¿no? Y sacar también cosas educativas de todo esto. Hemos llegado al colegio y la verdad es que hemos visto cómo está todo completamente ordenado para mantener las medidas de seguridad, todo bien canalizado para que el alumnado no corra ningún tipo de peligro. Y la verdad es que esto tiene un trabajo de todos, ¿no? Desde el profesorado, desde el propio alumnado, de los propios padres de los alumnos. Es decir, bueno, es una manera de buscar tranquilidad a la hora de venir al colegio. Desde el verano, elaborar el protocolo COVID ha sido una verdadera odisea, sobre todo porque al principio era todo tan incierto, tan confuso. Elaborábamos una cosa y teníamos que rectificar a la semana siguiente. Ya sabéis que toda esta alarma y esta normativa que se ha ido generando, los cambios de horario, la confusión, hasta que un poco ya se ha establecido y la gente se ha acostumbrado a la dinámica que teníamos que seguir. A los padres les hemos transmitido desde el primer momento, pasamos el protocolo, lo compartimos a través de Ipacen. Ellos también han tenido un valor muy importante porque se han implicado y han tenido también que subirse a las comunicaciones telemáticas, que era una cosa, pues bueno, que estaba al alcance, pero que realmente con el centro educativo estábamos... Menos mal que llevábamos cierta trayectoria y no ha sido tan complicado. Pero en general los padres al principio tenían mucho miedo, muchos niños han faltado, pero después, poco a poco, cuando han visto que las clases estaban organizadas, que los sistemas de seguridad, las distancias de seguridad, estaba todo planificado para que hubiera el mínimo contagio, como se ha demostrado, pues han ido ya teniendo confianza y trayendo a los niños. Bueno, y ahora es la Navidad, a disfrutarla como se pueda. Los chicos también están dando un ejemplo espectacular. Yo realmente me he quedado asombrado con la actitud de los menores ante esta crisis del COVID-19, cómo han sabido en todo momento, en un porcentaje altísimo, llevar a cabo todas las medidas de seguridad. ¿Nos están dando un ejemplo a los mayores? Totalmente de acuerdo, han sido los grandes protagonistas. Y es más, tanto que los reyes han venido, les han dejado su regalo y lo han hecho también mandándoles un vídeo, un mensaje, y con lo cual han tenido también su regalo de Navidad como cada año, que los padres y madres también nos ayudaban a hacer todo ese montaje, para que los niños pudieran entregar sus cartas, que este año se ha reducido a un bustón, pero que, bueno, que aún así han seguido teniendo la magia de los reyes magos y sus regalos. Cristina, solamente nos queda, por nuestra parte, felicitaros a todos, a todos los profesores, a todos los docentes que está ahí, bueno, intentando buscar soluciones día a día para que el COVID-19 haga el menos daño posible en la educación. Y desde aquí, nuestro homenaje a todos vosotros, porque estáis haciendo un trabajo extraordinario, y hay que reconocerlo. Mira, me gustaría solo hacer una mención muy importante, y es que a toda la zona sur, los directores, teníamos unas reuniones periódicas, que las hemos seguido manteniendo de forma telemática, para hacer un trabajo coordinado con toda la zona, para que todas las familias de la zona mantuvieran y tuvieran la misma información a la hora de gestionar todo el protocolo COVID, y ha sido muy importante. Todos los directores, profesorados, incluso nuestro inspector, que también ha estado vigilando todo este sistema de seguridad. Muy bien, pues Cristina, muchas gracias, lo dicho, y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos, que lo paséis, y que nos traigan mucha salud el próximo año. Muy bien. Ana, feliz Navidad. Bueno, pues feliz Navidad también para todo el sector educativo de nuestra ciudad. Ya han oído, bueno, como se ha tenido que adaptar todo a las medidas sanitarias, y bueno, hoy una jornada feliz, debido a que ya empiezan las vacaciones de verano, uy, de verano, las vacaciones de Navidad. Y qué mejor oferta, opción para pasar las tardes en estos días de vacaciones de ir, que ir al teatro, con los más pequeños al teatro, a la sala compañía, porque allí van a poder encontrar el mayor regalo del mundo. Y para hablarnos de este espectáculo que se estrenó en la jornada de ayer, ya se encuentra con nosotros, lo hemos comentado y anunciado al principio del programa, Ariel Lois. Ariel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ana. Bueno, actor, presentador, manipulador de marionetas y cantante. O sea, digo, lo engloba todo. Bueno, intento ser feliz con mi trabajo. Es verdad que es una formación continua. Bueno, Ariel, estás aquí en Jerez estos días de Navidad con el mayor regalo del mundo en la sala compañía. Estrenasteis ayer. Cuéntanos qué podemos encontrar a aquellas familias que vayamos con los niños pequeños a verte. Es un regalo, ¿eh? Y no digo para la gente que también, sino para mí ha sido un regalo pasar las fiestas en casa y en un escenario, porque después de tantos meses sin poder subirme, presentar a mi gente, a mi ciudad, algo que he ido cociendo poco a poco tan personal, es fantástico. Es un cúmulo, es una fiesta para toda la familia, lo que pueden ver de todas las tardes hasta el 27, si no me equivoco, exactamente. Y se reúnen ingredientes muy divertidos, como el juego, la música y los títeres. Aquellos que me siguen muy de cerca saben que voy con mi amiga de Trapos René últimamente a todos los sitios, así que incluso ella viene conmigo en mis canciones que me estoy lanzando ahora, que estoy novato en ese sentido. Tu carrera en solitario, ¿no? Como solista, exactamente. Además, nunca había compuesto, he empezado a componer ahora y estoy muy contento porque la gente me está apoyando mucho. Entonces, es un conglomerado de sorpresas el que tenemos allí, eso sí, bañado con la Navidad, porque lo que vamos a hacer realmente es escribir nuestra carta de deseos para el 2021. Ah, vale, que no es una carta para los reyes. No, no, no. Es una carta que le lanzamos al universo de cara a 2021. Y que solo podemos hacer realidad nosotros mismos. Ah, eso es muy importante. Son como propósitos. Entonces, cuando a través de los cuentos populares, que a veces los cantamos con mis canciones y otras veces los vivimos in situ con los títeres, vamos rescatando mensajes que nos hacen crecer como personas e intentar que nuestro entorno sea mucho más agradable. Para ello, vamos agregando en nuestra carta todos los deseos y son propósitos que tenemos 12 meses por delante, Ana. Eso sí, estoy seguro que este pasado año nos ha dejado algunos en el tintero que no hemos podido cumplir. Por eso siempre digo que cuando acabe el show pueden ir a mi página web a descargarse la propia carta. Verán que ya están escritos los deseos del show, pero abajo pueden continuar con aquellos personales que ellos quieren cumplir o que no han podido cumplir en el 2020 tan rar uno que hemos tenido. O sea, hay una oferta, una propuesta por parte del espectáculo en sí. Sí. Y la de los pequeños empieza a complementar esa lista o esa lista de propósitos de deseos que le pedimos a 2021. Exacto. Con personajes tan conocidos como Caperucita, como Los Tres Cerditos, aquellos que me acompañan en mis canciones. O como Cuento de Navidad de Dickens, aprendemos determinados mensajes, los asimilamos, los transformamos en un deseo y los vamos acumulando para poder ir viéndolo en cada mes de este año y poder cumplirlos. Estrenado estáis ayer en la sala compañía. Sí. Bueno, ¿cómo ha respondido el público? ¿Cómo fue ese estreno, esos nervios, también tener que realizar ese espectáculo con las medidas de seguridad sanitaria y todo? Pues sí, tengo que agradecer a todo el equipo, a la compañía, a la delegación de cultura, a este ayuntamiento de la ciudad, pues porque ha hecho posible un entorno familiar, seguro, libre de COVID, con todas las medidas, con el aforo reducido, que eso es el único pelo, pero que por eso tenemos cuatro días, para que podamos repartirnos bien y que no nos perdamos esta oferta. No solamente yo, la oferta en sala compañía es muy amplia, son muchos los compañeros que pasan por allí para entretener y pasar un buen trato en familia. Y ayer fue muy agradable, porque fue el estreno, estábamos todos muy nerviosos, era la primera vez que yo ponía en pie mis canciones, además, porque hasta ahora lo que habíamos estado haciendo es lanzarlo, y a través de conexiones en directo durante toda la pandemia hemos estado cerca de los fans, pero nunca había podido ponerlo en pie. Entonces fue una tarde de emociones. O sea, ha sido como un estreno total. Total, 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 porque en realidad el espectáculo del que estamos hablando se ha quedado por y para Jerez. No es un espectáculo que vaya ni a girar, ni que venga desde otro sitio. Hemos intentado aglutinar, hacer de ello como una gala navideña para que todos puedan disfrutar en familia. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. El espectáculo ayer en sala compañía, bueno, que lo podemos visualizar. Tenéis de todo, la música, la iluminación fantástica. Sí. O sea, el montaje también de todos los recursos que requiere poner en pie ese espectáculo es muy completo. Tengo la suerte de tener un equipo formidable y que confía en mí más que yo y que le encanta. Tengo mi compañero Javi Curtido que hace del espacio escénico un lugar en el que todo puede suceder con la magia, con la luz, con el sonido. Tengo mi compañero Alejandro Fajardo con el que he compartido muchas veces aquí en esta ciudad muchos escenarios que me acompaña que es el que me traes porque tengo que decir que aparte de los deseos que encontramos con los cuentos y con las canciones también recibimos in situ deseos del público, de las personas. Hay una interactividad por parte del público. Todos hacemos el show. Alimenta también mucho el espectáculo. Entonces, no solamente allí en ese momento sino que días atrás hemos estado recibiendo mensajes en forma de notas de audio que mi compañero va trayéndome en forma de sobres de Navidad y que vamos viendo en la pantalla para ir agregando esos deseos más personales de cada uno que tengo que decir que en su mayoría está el virus como protagonista para deshacernos de él. Es obvio y es normal y eso es lo que queremos todos. Y al final pues estoy muy contento, estoy satisfecho. Eso que veis ahí es el retablo del cuento de Caperucita Roja El Bosque Te Necesita que ocupa el lugar central del espectáculo. Ese es mi compañero Alejandro que me va trayendo los deseos de los pequeños y que además, gracias a él, tenemos música en directo también porque es pianista y también toca la guitarra acústica y hacemos versiones muy interesantes de mis canciones. Bueno, el Bosque de Caperucita Roja que le dais una vuelta, ¿no? Sí, yo siempre intento hacer eso. Porque hay mensajes, lo decíamos antes de entrar en directo, todos los espectáculos que tú organizas, que gestionas, siempre tienen un mensaje, no es una distracción por distracción, sino que hay un mensaje educativo con valores para los más pequeños. Me parece obligatorio cuando se trata de un producto infantil porque es muy fácil hacerlo y al final es una herramienta más para papás y mamás para que el niño crezca como persona. Entonces, todas mis canciones y todos los espectáculos que creo que escribo suelen tener un mensaje o varios mensajes incluidos para que al final nos vayamos a casa con una lección aprendida y además lo hemos hecho jugando, ¿no? Y en esta versión de Caperucita Roja lo que intentamos hacer es, le damos la vuelta un poco a la historia, es más, el título se llama Caperucita Roja el bosque te necesita, es una obra que hicimos para una campaña escolar que funcionó muchísimo ya por el mes de febrero antes ya de encerrarnos en la pandemia y lo que descubrimos es que ese lobo feroz del que toda la aldea habla en realidad la gente no lo conoce, no se ha topado con él, solamente le escuchan y claro, al escuchar ese sonido del lobo pues claro, creen que es feroz pero en realidad Caperucita descubre que lo que está es enfadado y enfermo porque toda la aldea ha dejado mucha basura en su bosque, ello le provoca una alergia que hace que su aullido suene mucho más feroz de lo que él querría, entonces es una mezcla de prejuicios porque él cree que nosotros lo hacemos queriendo y nosotros creemos que él es malo por ser un lobo, al final logramos separar toda esa basura en un punto limpio y hacer ver a la aldea de que el lobo no es más que un animal que quiere vivir en armonía con nosotros. Me están diciendo por el pinganillo que qué bonita historia. Muchas gracias. Hombre, la verdad que interpretando así el cuento de Caperucita Rojas es mucho mejor que el original. Claro, además es muy interesante porque en esa pantalla que veis se crea un grupo de WhatsApp de todos los personajes que van interviniendo en la obra pero claro, Caperucita al tener que limpiar todo el bosque se entretiene y la abuelita mandó un audio diciendo oye, ¿dónde estás? Que te estoy esperando, ten cuidado con el lobo y al final todos se reúnen de nuevo a merendar incluido el lobo. Ariel, este espectáculo fantástico se estrenó ayer como decimos pero va a estar esta tarde el próximo 26 y 27 de diciembre en la sala compañía y además para poner ya la guinda del pastel es totalmente gratuito solamente hay que recoger unas invitaciones cuadro máximo por persona en los claustros de Santo Domingo en horario de mañana de 11 de la mañana a 1 del mediodía pueden recoger las familias estas entradas para poder veros ya sea esta tarde el 26 o el 27 cuatro días hoy estaba bastante bien el aforo está limitado claro pero de ahí el motivo de ampliar de las cuatro funciones y además eso solo tenemos que agradecer al ayuntamiento que ha hecho posible que podamos representar esto y que los jerezanos y jerezanas puedan ir de forma gratuita a pasar un buen rato en familia que ayer pudimos yo no lo tenía seguro pero ayer pudimos ver que se puede hacer esto de forma libre o sea me pongo a referir segura y que los peques que se comportaron de maravilla cada uno en su butaca aplaudiendo y pasárnoselo en grande e incluso luego de una forma muy ordenada muy muy ordenada y lo destaco así pudimos hacernos fotos pero yo desde arriba y ellos abajo de forma muy ordenada cada uno de sus asientos aquellos que querían hacerse fotos permanecieron en él y mi compañero iba por núcleo familiar trayéndolos a lo que es se llama el profenio pero abajo justo abajo del escenario y yo arriba muy atrás con nuestras mascarillas para que se llevasen ese recuerdo porque es verdad que estamos muy acostumbrados los pequeños cuando salen de un show infantil llevarse una foto con los protagonistas y no quería yo dejar pasar esta oportunidad entonces como todas las medidas se podían cumplir lo hicimos así fantástico Ariel hemos comentado también bueno que estás iniciando ya en tu carrera como solista sí tienes un proyecto también relacionado con la navidad que se llama Cuento de Navidad en el que colaboras con tu amiga René sí son todas todas las canciones está ella conmigo he decidido no ir solo del todo a esta nueva carrera en solitario y Cuento de Navidad yo lo que hago en realidad son rescatar los cuentos de siempre hacerlos canción con letra original y destacando de cada uno de ellos el mensaje con el que yo quiero que se queden los pequeños y el Cuento de Navidad de Dickens con el señor Scrooge es como ¿qué hacemos con el señor Scrooge? pues lo que hace el vecindario del señor Scrooge al final lo que tenemos que hacer con este Cuento de Navidad lo que nos enseña es que lo más bonito de todo ese mayor regalo que es el título de nuestra función es que podamos dibujar nuestro futuro ayudando a los demás porque en realidad cuando vamos mejorando nuestro entorno cuando los peques entienden que tenemos que solamente nosotros podemos ir mejorando desde lo pequeño nuestro entorno en el cole en la familia entonces si todo el mundo hiciese eso Ana es que no tendríamos tantos problemas porque nos podríamos ayudar sin ni siquiera pedirle ayuda funcionamos como el virus pero en positivo es decir vamos contagiando en lo bonito en el amor en la bondad en ayudar poquito a poco para que eso se vaya extendiendo cada uno en su entorno bueno Ariel muchísimas gracias por habernos acompañado recordamos hoy 23 el 26 el 27 en la compañía recoger las entradas las invitaciones cuatro máximo por persona en los clausos de Santo Domingo de 11 de la mañana a una de la tarde para poder disfrutar de tu trabajo de tu talento de todo el espectáculo que traes para los más pequeños y bueno desearte todo lo mejor y que te pueden encontrar en tu página web vamos a recordarlo hombre porque como ahora todo es muy telemático muy virtual pues donde podemos encontrar toda la información Dariel Lois de lo que hace de sus trabajos de su amiga René de bueno y además de toda la trayectoria porque tienes una trayectoria fantástica desde los lunes desde conecta kits poco yo aparte bueno de los musicales que haces con el sombrero loco o sea de verdad me encanta me encanta toda la labor que realizas además agradezco mucho a las familias que me escriben y yo contesto enseguida en todas las redes los peques me mandan notas de audio cuando ya he recogido un papel del suelo como caperucita entonces eso es genial eso es genial pues muchas gracias a vosotros por habernos acompañado un placer tenerte aquí en tu casa y nos vamos a despedir de Ariel con uno de sus cuentos del cuento de Navidad y su amiga René vamos a disfrutar de uno de los vídeos que podemos encorrer también en su página y bueno de estos cuentos con estos mensajes música original así que vamos a ver un poco lo que pueden encontrar ustedes en la página en la calle muchas luces brillan sin parar ha llegado diciembre ya es Navidad Juntos en familia hoy cocinan al compás de algún villancico que habla de paz aunque hay un viejo que siempre riñe nunca canta ni te sonríe todos hablan de su mal humor paparruchas dice que esta fiesta es una chorrada y de un golpe cierra su ventana y se queda en la habitación ¡Esto! es Navidad deja a un lado el mal humor ponte a bailar una voz en tu interior te invita a sonreír a disfrutar aunque te encierres en tu casa sentirás felicidad esta noche las estrellas brillan más un recuerdo del pasado te viene a buscar hay mucha nostalgia y dificultad Navidad el futuro te adelanta que no volverás a ver la sonrisa de los que no están ¿Ariel sonríe? pero si abandonas tu arrogancia si te animas si te adelantas hoy tu vida puede ser mejor ¡Caparrucha! guarda y valora lo que tuviste ahora lucha por lo imposible solo en ti está la solución ¡Esto! es Navidad deja a un lado el mal humor ponte a bailar una voz en tu interior te invita a sonreír a disfrutar aunque te encierres en tu casa sentirás felicidad esta noche las estrellas brillan más deja un lado el mal humor ponte a bailar una voz en tu interior te invita a sonreír a disfrutar aunque te encierres en tu casa sentirás felicidad los sueños hoy te enseñan la verdad esta noche las estrellas brillan más ¡Felicidad! ¡Viva! Bueno recuerden esta tarde 23, 26 y 27 de diciembre Ariel Lois con el gran regalo del mundo el mayor regalo del mundo lo pueden disfrutar en la sala compañía recoger las entradas las invitaciones en los claustros de Santo Domingo en horario de mañana y nosotros nos volvemos de nuevo rápidamente a la Plaza de Abastos porque allí continúa nuestra compañera Pilar pues para conocer qué tal las compras de carnicería de frutería creo que vamos con la carnicería adelante Pilar de nuevo pues María Fernández es una de las mujeres de la plaza que llevan más de dos décadas trabajando todas las mañanas con muchas horas detrás de su puesto para sacar un sueldo digno que llevará a su casa y esas navidades son algo distintas María ¿cómo lo estás notando en cuanto a las ventas? Hombre la verdad que gracias a Dios se está vendiendo lo que pasa es que es una navidad diferente por ejemplo antes los corderos se llevaban la gente medio cordero un cordero entero y ahora se llevan una pata una paletilla porque las reuniones son música entonces las ventas son las mismas pero en menos cantidad porque ahora no te puedes reunir como mucho 10 personas o 6 pues compran una pata una paletillita no como antes que se llevaban los corderos enteros ya eso se terminó a la hora de la comida de nochebuena y de navidad los jerezanos ¿por qué se decantan en cuanto a carnes en su puesto? la cola de toro eso es mira que han venido 22 ni una y los corderos corderos y cola de toro eso no puede faltar eso es fundamental eso se vende todo el año pero ahora es que no hay es que es el problema que es que no hay gracias a Dios hay muchos que esperan al último día a lo que es mañana nochebuena también casi todo el mundo viene mañana ya hay muchos encargos mucha gente llevándose para cogerla por el mío a que suba pero vamos mañana esperemos que sea un día grande María ¿qué le dirían a los jerezanos esas navidades? o nada que sea mejor que este que tengamos mucha salud y que vengan a comprar la plaza que hace falta que se dejen de tanto supermercados y que vengan más al centro ¿vale corazón mío? salud y mucha suerte salud para todo el mundo venga corazón mío venga hasta luego otro imprescindible en la nochebuena jerezana es tener un buen caldito y para eso hay que comprar los avíos del puchero no hemos venido hasta el puesto de Magdalena Sánchez de esta recoba y señora apurando estas horas últimas ya para la nochebuena en jerez sí porque me quedo esperando la lotería se me ha tocado algo pero no dio suerte bueno con respecto a la navidad del año pasado es muy distinta a la que usted va a disfrutar este año sí con la familia solamente lo que convivimos es que así no hay otra ¿cuántos? somos cinco somos cinco pero anteriormente no hemos ido a casa de otras hermanas luego no hemos ido pero este año este año hay que ser responsable que está la cosa muy mal y aunque seáis cinco nos va a faltar unos buenos platos hombre mira la pava que le encarga a la Malena para puchero y para ponerlo ¿verdad? el requisito de pava míralo lo que me voy a llevar mira hola buenos días a todos bueno Malena usted es de aquí mujer de la plaza de Abastos de esta recoba donde hemos visto como ya los jerezanos las jerezanas están apurando estas horas en la recta final para la noche buena ¿qué le está preparando? pues hola a todos feliz navidad pues mira aquí lo tengo preparado un pavo que se lleva se lo acabo de cortar aquí lleva ella para guisar y aquí la parte pues le pongo para hacer caldo esto es una tradición que eso tiene que perdurar para toda la vida esto no se puede perder el comer pavito tenemos que adaptarnos a nuestras a nuestras cositas de aquí ¿cuánto nos sale Malena el pavo? pues mira el de ella ha costado 57,80 tiene casi 7 kilos sería 8,50 el kilo este pavo solamente lo hay ahora pasando navidad ya hasta el año que viene ya no lo hay esto se cría en el campo mira si esto es una bendición a ver cómo me sale esto es salud come esto es salud bueno quien come un pavo en Jerez en navidad le da buena suerte esto decía mi madre mi madre que ya mi madre no está pero mi madre decía que había que comer pavo en navidad que eso daba suerte esperemos que este año nos traiga suerte de verdad suerte de verdad y mucha salud que hay falta y que el coronavirus se vaya pronto Malena no vamos a hablar ahora del bicho pero las ventas cómo las están notando estas navidades hombre la verdad que al principio a primeros de mes estaba un poquito lentito pero parece que la gente ya se está animando este año menos gente la familia más reducida pero al final la gente está respondiendo con con la hojita de pedido y se llena la hojita gracias a Dios bien gracias a Dios bien esperemos que en año nuevo también la gente siga respondiendo bueno pues recordamos que el mercado central de abastos va a estar abierto este 24 de diciembre que hay que hacer las compras en el comercio de proximidad a nuestro comercio de toda la vida exactamente abrimos el 24 y abrimos el 26 también para la gente que quiera venir a comprar la compra de año nuevo que yo digo siempre lo mismo el que no quiera venir yo lo llevo a domicilio pedido mínimo 20 euros sin coste ninguno me pueden llamar al 605 82 35 75 me llama y a domicilio vale que hombre porque hay gente que no quiere venir aquí con más gente entonces ponemos este servicio a domicilio valena muchísimas gracias vemos como eres toda una profesional para vender negocios la publicidad gratis pues mucha suerte mucha salud para ambas y gracias por atender eso es lo principal la salud muchas gracias a todos adiós adiós bueno pues ya ven como está el ambiente en la plaza nosotros hacemos nada una pequeña pausa unos segundos y regresamos porque vamos a seguir hablando del menú de navidad propuestas para noche buena para año nuevo para fin de año para navidad y bueno y para todo el año y lo vamos a hacer ¿saben con qué? con vinagre de Jerez maridado con vinos del marco de Jerez eso en unos minutos de la vuelta ¿saben con vinagre de Jerez? ¿saben con vinagre de Jerez? ¿saben con vinagre de Jerez? de Jerez